Dios le bendiga hermanos vamos a tener un repaso de de un texto bíblico que quiero que profundicemos y así que vamos a orar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que lo guíe y podamos hacer una correcta interpretación, así que pegamos de rodillas oremos Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre gracias por que nos permites estar en este lugar, en esta tarde de día sábado para poder reflexionar en otro estudio más de tu palabra bendice a nuestros hermanos y a los jóvenes que han venido a este lugar y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén vamos a profundizar en un texto bíblico hermanos hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra de Dios para dar un escrito está cuando alguien los mande cuando alguien los demande razón que hay en nosotros siempre debemos de cuando alguien los pregunte debemos de responder con escrito está ¿si? ¿cuántos creen en eso? quiero que leemos acerca del 666 ¿en qué versículo aparece el 666? ¿en qué versículo? ¿alguien me lo puede decir? ¿alguien? Apocalipsis 17 13 y 18 dice lo tienen el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre ¿y su número cuánto es? 666 pregunto ¿la marca de la bestia es lo mismo que el 666? ¿qué me dicen ustedes? ¿alguien me puede responder si es tan amable? veamos lo que dice la Biblia Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 y 16 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la orase y que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y después dice el versículo 18 el 17 dice y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ahí está la clave en el versículo 17 pregunto nuevamente ¿es lo mismo la marca de la bestia que el número de la bestia? ¿qué me dicen? hermanos respondan ¿sí? ¿están leyendo conmigo la Biblia o no la tienen? ¿qué dice ahí el texto? ¿es lo mismo la marca de la bestia que el número de la bestia? no ahí dice lo separa noten y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ¿y cuál es el número de su nombre? el versículo 18 dice que es 666 que es un número que sale de qué? según el versículo 17 hermanos ¿están conmigo? comieron mucho quizás por eso no no están captando el número según el versículo 17 ¿de dónde sale? ¿ah? ¿están leyendo conmigo hermanos? no, no no están leyendo Génesis que estamos leyendo Apocalipsis el número sale de su nombre o sea que el nombre tiene valor qué? numérico ¿sí? pon atención porque puede ser que lo esté engañando ¿yo? no le traen el cuento porque puede ser que lo esté engañando según los versículos 17 y 18 la marca de la bestia y el número es lo mismo no la marca de la bestia es una cosa y el número de la bestia es otra ¿cuál es el número de la bestia? 666 pero ¿de dónde sale este número? de su nombre si conectamos el versículo 17 y 18 y el número de la bestia es 666 ahora ¿qué es el 666? quiero que pongan mucha atención hermanos porque esta es apología la que vamos a hacer hermanos miren hay mucha gente que se mete a temas apocalípticos y los desconoce empiezan a decir disparatos incoherencias porque según estas personas tienen el don de interpretar la profecía entonces hay que tener cuidado si no se conoce un tema no se meta así hay mucha gente que se mete a temas delicados y los desconoce rotundamente ahora ¿quién es la bestia y de dónde sale el número de la bestia? interesante ahora en la tarde hermanos después de almorzar me puse a investigar algunos videos en youtube que dicen los católicos y los protestantes respecto al 666 interesante es de que al solamente usar el buscador en youtube inmediatamente me aparece el Rafael Díaz el católico si hay uno que se dice así se llama Rafael Díaz el católico es uno que habla una gran incoherencia disparato que para la iglesia católica es uno de los grandes apologetas que tiene la iglesia católica interesante que este hermano estaba diciendo que el 666 sale de Juan 666 solo porque Juan es el capítulo 6 y el versículo 66 solamente porque ahí dice y los discípulos lo dejaron y él explicaba de que los que tienen el 666 son los protestantes porque se han salido de la iglesia católica y él usaba ese versículo y él dice que el 666 lo tienen los protestantes en la frente tremendo y la gente le dice amén gloria a Dios aleluya eso es cuando se desconoce la biblia hermanos tremendo hermano tremendo para no hacer especulaciones e incoherencias que es lo que hay que hacer como digo hoy en la mañana hay que dejar que la biblia se explique sola ahora estuve viendo también otros videos hermanos donde apologistas católicos ahora y de paso hermanos oigan lo que voy a decir los que hablamos más de este tema del 666 y que lo se lo se lo aplicamos al papa somos los adventistas del séptimo día somos los únicos así que la iglesia católica los apologistas católicos o sea que los que defienden la fe católica han inventado una metodología para poder contrarrestar a la iglesia adventista sobre esta interpretación y sabe que es lo que dicen apartando a Rafael Díaz el católico con ese disparato que de San Juan 666 pero los apologías católicos saben que es lo que están diciendo por ejemplo hay un apologista católico llamado Patrick Madrid fue el que inventó como contrarrestar a los adventistas respecto a la interpretación del 666 sacado del papa sabe que dijo este apologista católico Patrick Madrid sabe que es lo que dijo alguien me puede decir que el 666 no sale del papa sino que sale de Elena G. de Guay interesante y lo interesante es hermanos que me puse a investigar y según la cuenta y el cálculo que hacen y es verdad de Elena de Guay sale el 666 aquí lo tengo lástima que no lo podemos proyectar aquí porque no se va a ver pero la mayoría saben eso Patrick Madrid este apologista saca el valor numérico de las letras de Elena de Guay Helen Gold Guay en inglés y el saca exactamente el 666 y dice que la fundadora de los adventistas del séptimo día es la bestia porque ella sale del nombre de ella sale el 666 tremendo hermano ahora lo interesante es lo siguiente hermanos lo interesante es lo siguiente saben algo muy importante también de muchos nombres de personas en el mundo también sale el 666 ahora que les quiero decir con esto hermano el hecho de que el 666 salga de muchos nombres por ejemplo puede salir de secundino bienvenido si hacemos el valor numérico puede salir de petronilo de cualquier nombre podemos andar buscando a ver si sale el número romanos el 666 y puede que dé pero el problema es de que la biblia no se estudia de esa manera eso se llama especular la biblia se interpreta de sí mismas el simbolismo se tiene que interpretar dentro de la misma biblia especialmente las profecías de apocalipsis como tirar al suelo esta interpretación católica de que elena de huay es la bestia y que de elena de huay sale el 666 como tirar al suelo esta interpretación especulativa como fácil hay que dejar que la biblia se explique sola voy a sacar algunas características que no cuadran con elena de huay y es imposible aplicar este sistema numérico de números romanos para sacar de elena de huay el 666 está fuera de contexto primer argumento que se tira al suelo esta interpretación es la siguiente la w que ellos la ponen por 2b está fuera de contexto en números romanos no se aplica ese término por ejemplo la w en la palabra huay tiene que ser convertida en 2b según los apologistas católicos no es necesario decir que esto nunca se hizo en la forma latina de contar un número romanos de hecho la w nunca existió en el idioma latín usted puede corroborarlo porque van a la escuela interesante hermano entonces ellos para que cuadren ponen que 2b la separan interesante interesante segundo argumento el nombre elena de huay no es un nombre blafemo mientras que en apocalipsis 13 17 y 18 dice que la bestia tiene un nombre que blafemo que es blafemia blafemia es según marco 2 que un mero hombre pretenda perdonar pecados y se haga pasar por dios pregunto elena de huay se hace pasar por dios y pretende perdonar pecado fuera de contexto porque la bestia tiene un nombre blafemo interesante saben cuáles son los nombres blafemos hermano y que si vamos a verlo más adelante y que si cuadran con el sistema papal y su representante saben cuáles son los nombres blafemo saben cuáles son los nombres blafemo del representante de la bestia que es el obispo de Roma dígame un nombre blafemo que tiene santo padre señor dios el papa sumo pontífice vicario de cristo pregunto son nombres blafemo eso santo padre son nombres blafemo eso pregunto elena de huay se le puede aplicar ese término no fuera de contexto interesante tercera tercer argumento para refutar esta teoría no se justifica que sea que 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 no se justifica que se use latín en computar un nombre que está escrito en inglés si el nombre del n de huay estuviera en latín entonces se justificaría usar el sistema de computarlo en números romanos porque la bestia o este sistema que estamos estudiando es un poder romano por tanto el idioma tiene que ser que latín captaron hermanos mientras que el idioma el nombre del n de huay es nombre que inglés no latín muy importante tenemos otro argumento que sería el cuarto el n de huay surgió en los estados unidos allí nació ella no en roma captaron hermano el n de huay es una ciudadana americana de padres americanos abuelos americanos nada tiene que ver con roma entonces está fuera de contexto decir de que el 666 sale de que de el n de huay veamos otra 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 característica para refutar esta interpretación según la profecía la bestia que es lo mismo que el cuerno pequeño iba a arrancar tres reinos de raíz según daniel capítulo 7 versículo 8 eso representa como el papado arrancó a los héroes los vándalos y los ostrogodos de raíz pregunto el n de huay arrancó tres reinos de raíz fuera de contexto o sea el n de huay no tiene nada que ver con la bestia el cuerno pequeño nada inclusive apocalipsis 13 7 dice de que esta bestia que es la que se le saca el 666 dice que ejerce dominio sobre toda nación tribu, lengua y pueblo pregunto podemos aplicar esto a el n de huay que gobierna sobre toda nación tribu, lengua y pueblo para que el n de huay sea la bestia no fuera de contexto se dan cuenta hermano como la gente inventa disparate y especula todo por defender una creencia y una iglesia apóstata tremendo otro argumento si ya ella muerta como si ya ella está muerta como hará para hacer que la adoren los moradores de la tierra porque apocalipsis 13 dice que la bestia la segunda bestia manda que adoren a la primera bestia todos moradores de la tierra podemos aplicar esto a el n de huay para decir que el n de huay y la bestia fuera de contexto inclusive dice que la bestia actuó o percibió el pueblo de Dios por 42 meses será que el n de huay percibió el pueblo de Dios por 42 meses fuera de contexto y podemos aclarar sacar varios argumentos para refutar esta teoría especulativa de que el n de huay es la bestia y solamente porque se calcula y se saca el 666 significa que si a mi se me saca el 666 Rafael dije la bestia entonces y se le manda a Romy y se le saca el 666 y el nombre es la bestia así no se estudia la Biblia eso se llama especular ese método de especular carece de apoyo bíblico la Biblia se interpreta sola estamos de acuerdo entonces quien es la bestia todas las características cuadran con el sistema papal vamos a ver alguna de ellas Apocalipsis 13 18 dice que el número 666 es número de que? de hombre no de mujer es número de que? de hombre o sea que que significa el 6 ahora quiero que hagamos un pequeño análisis hermanos en la Biblia especialmente las profecías de Apocalipsis y Daniel los números tienen significado apocalíptico por ejemplo el 6 que significa? el 6 el 6 representa a la humanidad el número de hombre ¿por qué razón? porque Dios creó al hombre ¿qué? es un símbolo de hombre de la humanidad el número perfecto de Dios ¿cuál es? 7 usted va a ver en Apocalipsis 7 sellos 7 trompetas 7 plagas 7 7 7 7 y un múltiplo de 7 7 7 ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? vemos que ahí va el 7 el múltiplo de 7 elevado y vemos también que 6 también se eleva vemos que en Daniel 3 Nabucodonosor manda a hacer una estatua ¿de qué? leen capítulo 3 versículo 1 ahí va el múltiplo parece que es 60 codos leamos Daniel capítulo 3 y vamos a ver que ahí está el múltiplo porque las culturas antiguas reconocían que el 6 tenía un lenguaje místico y misterioso que representaba al hombre revelado contra Dios y oye como digo hermano hombre en rebelión contra Dios le voy a explicar por qué el 6 es número de la bestia el 6 separado de Dios es imperfecto y es malo pero el 6 cuando le sigue al 7 que es un número perfecto de Dios es que el 6 es bueno pero cuando el 6 se separa del 7 es que el ser humano está poniendo la mirada en la humanidad o sea es una adoración centrada en la humanidad vamos a ver por ejemplo en Daniel capítulo 3 noten como Nabucodonosor sabía perfectamente bien estas medidas y el múltiplo de 6 versículo 1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos pregunto ¿va a incluir el 6 ahí? sí y su anchura era de qué casualidad hermanos casualidad no hermanos Nabucodonosor sabía perfectamente bien qué es lo que estaba haciendo y conocía bien el significado del 6 en Babilonia era representado para identificar a los dioses especialmente al dios Anú y al dios Marduk en Babilonia interesante hermano interesante es un número de hombres o sea que este sistema del que se le sale el 666 depende de la sabiduría qué humana sus doctrinas son qué humanas sus tradiciones qué son humanas inclusive Daniel capítulo 7 dice que el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre ven incluido el término hombre inclusive Pablo en segunda de tesalonicense capítulo 2 hablando de este mismo sistema como le llama hombre de pecado e hijo de perdición va incluido el término hombre el sustantivo hombre antropos sí porque este sistema que Daniel le llama la bestia Pablo le llama el hombre de pecado y Juan le llama la bestia es un sistema que depende de qué de la sabiduría de hombres muy importante ahora todas las características cuadran con el sistema papal que es el anticristo y la bestia del apocalipsis usted me va a decir cómo así oigan lo que voy a decir hermano esto es tremendo los católicos están avivando y están avivando para torcer las escrituras y para ocultar el satanismo católico los católicos están avivando hermano no hay que que no miren hermano saben de que antes antes mucho antes antes de la de 1915 el papa usaba una mitra saben que es una mitra tipo un gorro de tres tiempos una mitra que esa mitra decía vicario philidei y se lo quitaron ya no se lo ponen se lo quitaron y esto me va a decir bueno cómo yo compruebo eso que es verdad mira hermano la misma iglesia católica lo corroboró eso en el año de 1915 salió una revista católica llamada nuestro visitador dominical de 1915 revista católica y allí decía esto lo saca del comentario bíblico también adventista que da fe de que esa revista existió decía sí mire que las letras las letras escritas en la mitra del papa son estas vicario philidei interesante ser la mitra antes la tenía eso hoy ya no la tiene los apologistas católicos para defenderse que es lo que hacen decir los protestantes especialmente los adventistas son mentirosos porque miren la mitra del papa no tiene vicario philidei porque son vivos lo quitaron interesante fuente católica las letras escritas en la mitra del papa son estas vicario philidei que en latín significa vicario del hijo de dios o representante del hijo de dios pregunto es un hombre blasfemo este sí porque según la biblia quien es el representante de cristo en la tierra san juan 14 15 16 el espíritu santo o sea que este es un sistema que tiene un nombre que blasfemo los católicos creen que la iglesia es una sociedad visible esto lo dice nuestro visitador dominical y que debe tener una cabeza visible cristo antes de su ascensión dice esta revista al cielo designó al apóstol san pedro para actuar como su representante de aquí en adelante el obispo de roma como cabeza de la iglesia se le dio el título vicario de cristo que en latín es que vicario philidei esto lo dice nuestro visitador dominical en el año de 1915 a abril 18 de 1915 revista católica no es ni protestante revista católica pero como vivaron se lo quitaron si usted busca hermanos el valor numérico de vicario philidei allí si va a cuadrar exactamente 666 si usted saca el valor numérico de cada letra en números romanos porque es un poder romano y el idioma es latín va a dar cabalmente 666 del nombre blafemo de este sistema que depende de la sabría de hombre y quiero decirle algo muy importante hermanos el versículo 18 de apocalipsis 13 ha sido contextualizado por todos los padres de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles especialmente el apóstol Juan en que sentido hermanos porque el poder que está representado en las profecías de Daniel en el apocalipsis es el cuerno pequeño la bestia que en los tiempos de Juan quien era Roma el poder que estaba gobernando por tanto los apóstoles especialmente Juan a quien veía como la bestia representado en el simbolismo tendría que ser a Nerón y Domiciano después y a Dioclesiano los emperadores que le siguieron pero como vemos de que este sistema va a permanecer hasta que Cristo venga el sistema permanece ¿me estoy dando a explicar? o sea hoy no tenemos emperadores no tenemos a Nerón no tenemos a Dioclesiano ni a Domiciano el poder que le sigue a la bestia ese sistema papal con su representante que es que ¿el obispo de qué? de Roma y su número es 666 y saben algo muy importante hermano Apocalipsis 13 habla de cómo Satanás va a usar a dos bestias al final de la historia para imponer el falso nuevo orden mundial una bestia que sube del mar y otra que sube de la tierra ambas actuarán en concierto una es el papado y otra representa a los Estados Unidos de Horta América algunos intérpretes adventistas han enseñado que el 666 no se le debe de sacar al papado sino que se le debe de sacar a la segunda bestia de Apocalipsis 13 porque en ese contexto se menciona el versículo 18 pero aunque esto tenga en cierta base y cierta logística hay que tener cuidado con interpretar los símbolos separados de su contexto ya que Apocalipsis 13 el centro no es la segunda bestia sino que es la primera bestia para que se le rinda adoración o sea que la primera bestia perdón la segunda bestia que representa a los Estados Unidos no busca adoración para sí misma sino que busca adoración para qué para la primera bestia que tuvo la herida de muerte y sanó que representa al papado por tanto la simbología y el 666 se le debe sacar que al papado y a su representante que es que el obispo de Roma la bestia es el papado y su representante que es la cabeza visible de Satanás en esta tierra tendría que ser quien el obispo de Roma tremendo hermano algunas veces uno quisiera decir esto pero el espíritu por eso ya dice en el desagrado a toda la gente que el representante de Satanás en esta tierra es el obispo de Roma Cristo rechazó los reinos que Satanás le ofreció en la tentación en el desierto y el obispo de Roma que los aceptó el monarca de todos los reyes de la tierra posee una triple corona el papa que es el rey del cielo de la tierra y de las regiones más bajas que enorme blasfemia inclusive el papa tiene nombres tan blasfemos que yo podía leerles unas herejías satánicas aquí hermano vamos a ver si la encuentro oigan lo que dice esta herejía satánica hermano esto es una herejía satánica y necesitamos desenmascarar este sistema para que la gente se dé cuenta hermano voy a leerles hermano una enciclopedia católica nada de protestante enciclopedia católica si vamos a ver que es lo que dicen estos hombres blasfemos vamos a ver enciclopedia católica que es conocida como la pronta biblioteca católica en la página 26 del segundo tomo o mejor conocida como la enciclopedia católica tomo 3 página 139 bajo el artículo papa ustedes pueden buscar hoy hermanos con la tecnología pueden ustedes darse gusto y buscando información busquen la enciclopedia católica y busquen el término papa miren lo que dice cuando hablamos de enciclopedia católica hermanos no estamos hablando del libro de mantilla ni del silabario estamos hablando de un libro que tiene peso en la iglesia católica la enciclopedia católica algo de respeto oiga lo que dice el papa es tan de grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre es como el mismo dios miren lo que dicen los católicos pregunto podemos aplicar esto a la leyenda de guay alguna vez de la leyenda de guay dijo que era dios porque la bestia tiene que nombre blasfemo el vicario del hijo de dios en la tierra el papa es de dignidad tan sublime y suprema que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad sino que es más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades el es supremo dios en la tierra solo el papa merece ser llamado santísimo su santidad santo padre porque únicamente el es el vicario de cristo manantial de fuente de toda santidad el papa es el único y legítimo legítimamente santo pregunto a quien se le llama en la biblia santo padre santidad el único que posee santidad en sí mismo a quien se le llama sublime a quien se le puede llamar sublime y sigue diciendo ahí mismo en el mismo párrafo el papa es monarca divino emperador supremo rey de reyes y señor de señores tremendo de allí que el papa sustenta una triple tiara o corona como rey del cielo de la tierra y del infierno o sea que se le sujetan a quien se le sujetan o sea que los ángeles se le sujetan cristo se le sujeta al papa y hasta los demonios se le sujetan tremendo hermanos tremendo oiga lo que dijo con el papa juan 22 en el título 14 capítulo 4 de esta fuente está en es una cita en inglés pero la copia del conflicto de los siglos páginas 659 párrafo 3 yo no puedo en inglés no puedo pronunciar estas palabras que están aquí en inglés pero oiga lo que dice esta cita ahí está la cita la fuente católica donde es tomada en el conflicto de los siglos páginas 659 que lo dice el papa 22 noten lo que dice dice el papa es como que si fuese dios en la tierra nuestro dios el papa tremendo hermanos podemos aplicar esto a Helena de Guay negativo la biblia dice que este sistema tiene un nombre blasfemo tremendo hermanos hermanos claramente en la biblia está estipulado que al final de la historia este sistema dominado por el anticristo que es el último sistema que va a existir el papado va a establecer un nuevo orden mundial porque es un sistema que depende de la sabiduría netamente de hombres porque de él sale el 666 y sabe hermanos porque son tres seises porque son tres seises porque el nuevo orden mundial lo van a imponer tres sistemas unidos dirigidos por un cabecilla que será el obispo de Roma ¿cuántos poderes actuarán en conciertos según Apocalipsis 16-13? tres ¿cuáles son? el dragón la bestia y el falso profeta esa es la trinidad satánica que se va a unir en coalición para establecer el nuevo orden mundial para honrar a qué sistema a la bestia porque es un sistema que depende ¿qué? de la sabiduría de hombres y su número es 666 claramente hermanos no hay donde perderse yo creo que hemos sido claros respecto a eso hemos citado la biblia y información católica donde ellos aceptan los nombres blasfemos que se le dan a este sistema especialmente al obispo de Roma hermanos hasta aquí llegamos hermanos y la honra y la gloria sea por nuestro Dios Dios les bendiga ¡Gracias!